Ejemplo de asertividad. Tres estilos de respuesta. Vamos a suponer que quedas con una amiga o amigo a cenar a las 7 de la noche. Y esta persona se presenta sin avisar media hora después. Obviamente estás súper, súper molesto o molesta. ¿Cómo reaccionarías? Conducta asertiva. ¿Cómo reaccionar asertivamente? Le saludas y le expones claramente estos cuatro aspectos. Primero los hechos. Hace una media hora que te espero y me preocupaba no saber de ti. Sentimientos. He tenido tiempo para además de preocuparme, irritarme y sentirme nervioso. Conducta concreta. Por favor, no te vuelvas a retrasar. Te lo agradezco. Y consecuencias. Puedes avisarme para que no me preocupe. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.